Desear que toda la gente que te rodea sea amable, positiva, optimista, que tenga visión a futuro, que trabaje con muchas ganas, sería lo ideal, pero tú sabes bien que es algo prácticamente imposible. También nos rodean los negativos, pesimistas, los quejumbrosos, la gente que no es proactiva, que no tiene filtro en la boca y dice todo lo que piensa y todo lo que sabe y nos lleve. Voy a compartir con mucho gusto cuatro tips que te sugiero que hagas para que las personas negativas, pesimistas, quejumbrosas, no acaben contigo. La primera, evita entrar en discusiones con gente que no importa. Perdóname, no con esto estoy menospreciando a la gente. Simplemente hay gente que tiene más importancia en tu vida y hay personas que no tienen importancia. Es más, ni las vas a volver a ver. Toma las cosas de quien vienen, a las personas negativas, les encanta que su opinión siempre sea tomada en cuenta y normalmente necesitan saber que siempre tienen la razón, porque tienen graves problemas de autoestima, de amor propio y a fuerzas quieren convencerte que tienen la razón. Mira, con gente que no vale la pena, di, esa es tu opinión, perfecto. Yo tengo otra, punto. La segunda recomendación, claro que es bueno intentar ayudar a esa gente y más si significan mucho en tu vida y más si viven contigo. Una buena estrategia cuando trates con una persona negativa es que intentes recordar que detrás de todas esas quejas puede haber un auténtico, auténtico grito de ayuda. Una petición de socorro, ofrécele ayuda, a ver qué puedo hacer por ti. Últimamente he notado esto, dime qué puedo hacer para que tú estés mejor. Esto es una solidaridad, es empatía, es amor. Es intentar de hacer que estés mejor. La tercera, busca eso, empatía con ellos. Puede ser complicado, pero se puede empatizar con las personas negativas. Y es que por extraño que parezca la gente negativa, se benefician mucho de aquellos que son capaces de ayudarlos a enfrentar sus emociones. Siempre y cuando seas muy delicado, muy precavido y no intentes de cambiarlo a fuerzas, porque menos lo va a hacer. La cuarta, elogia sus pequeñas acciones positivas. Elogia esos gestos positivos que tienen, lo bueno que sí tiene. Además de ser negativos con todo lo que los rodea, también pueden ser muy trabajadores. A lo mejor es muy negativo, muy pesimista en el futuro, pero también pueden ser muy amorosos. Enfatiza lo amoroso, lo trabajador. Recuerda que la llave de entrada al corazón más difícil es elogiar sus cualidades. Espero que estas cuatro estrategias te ayuden, te sirvan a evitar que la gente negativa acabe contigo. Me despido con esta frase que tiene mucho que ver con lo que acabo de platicar. Cuidado con los vampiros emocionales. Todo critican, de todo se quejan y chupan tu energía, contagiándote su negatividad. Anda mucho vampiro emocional por ahí. ¡Gracias! 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 Gracias.